Hello, hola hola. Bueno, hoy os traigo una pequeña demostración de este producto, que bueno, lo habéis visto en el haul de Primor de este mes, he comprado varios sobrecitos de estos, es un champú colorante, es el que llevo puesto ahora mismo, me voy a acercar un poco a ver si podéis ver el tono. Es un tono muy parecido al tinte que me estoy aplicando últimamente, lo he comprado a propósito en esa gama de colores, entonces bueno, no sé si podréis apreciar algo, pero lo que quiero comentaros es que yo lo compré sobre todo con la idea de no tenerme que teñir tan a menudo, y ya sabéis que yo me suelo teñir el cabello prácticamente semana sí, semana no, y bueno, mi idea era con este producto hacer un poco como hacía con las mascarillas de color que tenía Mercadona en su momento, que ya no las tiene, y que era pues un poco revivir el color, darle un poco de luminosidad, porque ya sabéis sobre todo los rojos se van apagando mucho, los rubios se van apagando mucho, y bueno, en general cualquier tinte, en cuanto empiezas a lavarte el cabello, pierde mucho color y se apaga, queda como muy mate, entonces mi intención era con estos productos revivir el color, si puede ser retocar un poco la raíz, porque además a mi me crece el pelo muy deprisa, que no se vea ese cambio en la raíz de tono, de haber crecido, no me gusta nada, y eso, darle un poco de brillo y de vidilla, el color que no se viese tan naranja, tan pajizo, entonces bueno, he empezado con este, he comprado varios, distintos, ninguno es igual, compré varias numeraciones diferentes, he empezado con este, que es el más parecido al que yo tenía, es el 6-7, yo el que estoy utilizando, el tinte que estoy usando ahora mismo, es el 6-6, ahí lo tenéis, es ese tono de ahí, que sí es bastante, sí que se acerca bastante al tono real, que te deja, ahí lo tenéis. Bueno, lo que promete este producto es que es un tinte que dura entre 4 y 8 lavados, ahí lo veis, entonces bueno, pues dependiendo de la frecuencia con la que os lavéis el cabello, os durará más tiempo o menos, evidentemente, yo no creo que dure entre 4 y 8 lavados, yo me he lavado el pelo hace 3 días, ahora lo tengo un poquillo ya asobadillo, ya se ve, pero no quería retrasar más el vídeo y lavarme el cabello antes de enseñaros tal y como estaba, y no he podido enseñaroslo antes, así que bueno, por eso os enseño el pelo ahora, ¿no? Está recién puesto, es el primer contacto que he tenido, lo que hay que hacer con este producto es aplicárselo en el cabello, con el cabello ya lavado, o sea, tú te lavas el cabello de tu manera habitual y lo que haces es aplicarte este champú, que es un champú, con el pelo mojado, sin secarlo, y te lo tienes que dejar entre 30 minutos, 45, una cosa así, dependiendo de la intensidad del color que tú quieras adquirir, yo me lo dejé 45 minutos, mi idea era haberlo dejado una hora, pero no aguantaba más realmente, y bueno, he de decir que me ha resultado un poquillo incómodo, porque el hecho de tenértelo que aplicar con el pelo mojado, pues, implica que claro, tienes que tener luego el pelo recogido, o estar en algún sitio que no manches mucho, porque claro, tienes que estar 45 minutos o 30 minutos con ello puesto, no vas a estar en la ducha 30 minutos ahí esperando como un pasmarote, entonces yo, mi idea era habermelo puesto y haber estado haciendo cosas por la casa, que fue lo que hice realmente, pero claro, con el pelo mojado, recién salida de lavarme el pelo en la ducha, pues me chorreaba, y era bastante incómodo, tenía que estar continuamente con una toallita limpiándome para que no me escurriese, no me manchase demasiado la ropa y así, ¿no? Entonces en ese sentido, no me ha gustado demasiado, pero el resultado sí que me ha gustado bastante, no obstante, os dejo con la demo y ahora os cuento mis conclusiones. ¡Gracias! 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 Ya habéis visto el espectáculo tan grotesco que es el aplicarse este producto, ¿no? Lo que os digo, a mí me resulta incómodo, es un producto que me resulta incómodo. Me acerco para que podáis ver de nuevo pues el color que queda, como veis, queda con bastante brillo, eso sí revive el brillo, le da el tono otra vez así rojizo, ¿no? Que ahí lo veis, el tono rojizo al cabello, para que no quede tan anaranjado, sobre todo por la parte de arriba mi intención era eso, ¿no? Que como me crece muy rápido, yo en un par de semanas, tres como mucho, ya tengo raíz y no me gusta nada, entonces por eso me lo tiño tan a menudo, y bueno, el efecto raíz no lo tengo, que ya habían pasado dos semanas desde la aplicación del último tinte que me di, y eso sí que me ha gustado. Entonces, bueno, al ser un producto que se supone que no contiene amoníaco, yo por lo menos no lo he visto, también tiene la letra ahí muy pequeña y me tengo que poner gafas para poderlo dar, viene pequeña, pequeña, pues trae cuarenta mililitros, vienen en sobres así tal cual, ¿eh? y cuestan un euro, lo compro en perfumerías Primor y lo compro online, porque en la tienda no los he visto, en la página web si los tenéis, tenéis un montón de colores a elegir, entonces bueno, si queréis echar uno a la cesta algún día que hagáis un pedido por probar, pues yo creo que, que bueno, no está mal, no es una gran pérdida tampoco, ¿no? Entonces bueno, lo que os decía, pros, que efectivamente revive el color, que, a ver, no es algo que sea demasiado dañino, pero sí he de decir que en uno de los clips que os he dejado me acerco así de manera lateral y os señalo un poco esta zona, porque me dio la impresión de que me hice un poco como de reacción alérgica, que a mi los tintes no me hacen reacción alérgica a ninguno, de hecho no tengo alergia a nada, me hice ya las pruebas de la alergia hace un par de años o así, porque bueno, ya sabéis que tuve un problema en los ojos y no sé qué, y no me dio yo alergia absolutamente a nada, ni a ningún cosmético, ni a nada de nada, entonces con ningún tinte me ha dado ninguna reacción, en cambio con esto me dio la impresión de que me había dado una especie como de reacción alérgica por aquí en esta zona de aquí, puede ser también que lo tuviese un poco enrojecido de haberme frotado y tal para quitarme los ronchones, porque es curioso que claro, yo me lo apliqué en la ducha, entonces no te ves como te estás aplicando, no es como un tinte que tú te lo estás aplicando y te estás viendo, te estás aplicando con el pelo en seco y te estás viendo, claro con esto no te ves porque estás en la ducha, entonces te aplicas así grosso modo, en modo champú, te frotas bien, dice eso ¿no? que masajes para que haga la espuma y así, penetre bien por todas las zonas del cuero cabelludo, en ese sentido es muy cómodo, pero claro al salir de la ducha pues tenía todo esto de aquí, todo esto de aquí manchurreado, y cuando me lo intenté quitar, pensé que bueno, con un papel de cocina me lo podría quitar, pues resulta que tenía la piel teñida, entonces sí que me sorprendió bastante que tiñese tanto la piel siendo un champú, porque realmente pues las mascarillas que había probado en Mercadona no teñían tanto, entonces en ese sentido por un lado me gustó porque dije bueno, si tiñe tanto algo hará en el pelo, pero por otro lado no me gustó tanto porque claro es incómodo al no verte, que se te churretee todo esto, todo esto, y digo madre mía y si luego no sale, pero si salió, al lavarme luego, al aclararme luego en la ducha salió perfectamente sin ningún problema entonces, bueno ya lo habéis visto no sé, tengo sentimientos encontrados, en ese sentido no me resulta práctico, porque a mí el hecho de tener que estar paseándome con el cabello mojado por ahí, bueno ya veis que me puse un gorro y todo de ducha a ver si conseguía que no me escurriese, pero me escurría continuamente y para mí es muy incómodo sinceramente, así que no sé, no sé que haré, porque para mí es mucho más cómodo aplicarme directamente el tinte, las raíces, con el pelo seco, me termino de aplicar en el resto del cabello me recojo en un moño y puedo estar haciendo mis cosas por casa sin ningún problema y sin que me churretee tanto, entonces no sabría deciros yo creo que es algo muy subjetivo, que tenéis que probar vosotras y otra cosa que he de decir es que tampoco sé si realmente no os puedo decir si cambiaría el color del cabello yo lo he utilizado para revivir el color que ya tenía yo ya tenía este tono, lo único que he hecho ha sido pues añadir un plus de color como de darle un poco de vida y de brillo y reforzarlo no sé si teniendo por ejemplo un tono castaño y te das esto te va a quedar el pelo así ya no os puedo decir porque claro evidentemente no es un tinte igual lo que os da es una especie como de reflejo pero realmente no os cambia el color entonces eso ya sería un poco pues probarlo como es algo que no es un tinte y se va a ir yendo con los lavados en teoría progresivamente pues no creo que tampoco haya ningún problema si queréis probar y ver cómo os queda en el cabello o incluso para aquellas que estéis pensando en cambiaros el tono es una opción también para hacer ese cambio pero no de una manera tan drástica como sería pues tener que daros un tinte o incluso a lo mejor decoloraros el cabello para daros un tinte de otro color que os vais a ver mucho cambio de golpe con esto pues eso en un tono oscuro os aplicáis un tono rojizo y yo creo que os va a dar unos reflejitos que pueden quedar muy monos y también os puede facilitar el acostumbraros a veros con ese nuevo look no así de un tono oscuro a un tono claro o sea si tenéis un castaño y os queréis poner un rubio evidentemente esto no creo que os sirva absolutamente para nada en cambio si tenéis un rubio y os aplicáis un tinte de este tipo un champú con color de este tipo lo que va a hacer sí es pues reforzar ese rubio darle vida iguales o matizar ¿no? si tenéis un tono así más verdoso o más pajizo o más anaranjado matizarlo para que os quede más bonito yo creo que en ese sentido sí que puede funcionar así que bueno esta ha sido mi review mi demostración me sorprendió mucho que era muy oscuro el tinte por eso hay un momento también que os enseño así el guante que parece una guarrería pero es que os lo enseño porque quería que quería que vieseis el producto como tal que se ve bastante mal porque claro ya había hecho espuma y era muy difícil pero es muy oscuro es muy oscuro y luego al aplicarlo en la bañera se queda toda la bañera o toda la ducha teñida me costó bastante la verdad es que terminar de limpiarlo y sacarlo bien pero puede ser que lo vuelva a comprar sobre todo bueno este tono me ha gustado porque es muy muy acorde al tono de cabello que yo estaba llevando últimamente al tono de tinte que me estoy comprando entonces para alternar alternarlo en canna para alternarlo con el tinte tinte y evitar teñirme tan a menudo yo creo que en ese sentido pues sí que voy a comprar algún otro y seguiré probando a ver si consigo alguna fórmula para no dejarme ahí toda escurrida así que nada más chicos y chicas este ha sido el vídeo de hoy espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo hasta luego